¡Apa de la derecha! ¡Apunto al hostil! ¡Fuerte de Jackal confirmada! ¡El Jackal se desangra! ¡Sobrecalentado! ¡Están creando! ¡Que alguien pare esa torreta! ¡Apunto a la torreta! ¡Apunto a la torreta! ¡Objetivo avistado junto a ese escudo! ¡Apunto a la torreta! ¡Apunto a la torreta! ¡Así se hace! ¡Siente la ira de los piotes! ¡Granada! ¡Siente mi furia! ¡Tenemos un phantom! ¡Tenemos un phantom! ¡Dividíos, Osiris! ¡Una élite! ¡He encontrado a mi objetivo aquí! ¡Ha caído una presa de bruces! ¡Han caído! ¡Ya, no más! ¡Qué sensación, eh! ¡Sistemos! ¡Necesito ayuda! Ya puedes volver a pelear, Spartan. ¡Gracias, Spartan! ¡Tengo un jacca del animal! ¡Vosotros retos nos disparan! ¡Aquí está! ¡Más cápsulas! ¡Estoy en la cima del risco! ¡Hay una salida arriba! ¡Sí, es el sendero que buscáis! ¡No paréis! ¡Nos readiness nos rolls! ¡No es una salida arriba! ¡Nos vemos enemigos desde las esquinas! ¡M женщины ha salvado! ¡Se 초�ifican y respetan! ¡Nos vemos enalludar! ¡Han caído arriba! ¡Son fascinados! ¡Rice! ¡Pretadas baseline! ¡Más impulsamos ataques! ¡ Within jeu ispanos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Despejado! Los Covenant hablan como si ya hubiesen vencido al Inquisidor. Si perdemos al Inquisidor, se complica lo de llegar a los Guardian de Sunayon. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Recarga, Osiris! Son ruinas Sangeil y Precovenant. Ya eran reliquias antiguas antes de que los humanos construyesen pirámides. ¡Naves del Inquisidor activas! Los Covenant están convencidos de poder ganar. Si matan al Inquisidor, lo tendrán de su parte. Machacan ese edificio. Esas son las cámaras del concilio. Maquis dijo que el Inquisidor estaba allí. Refuerzos, Covenant. Hay que darse prisa. ¡Papalentos! ¡Muérgicos! ¡No! 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 ¡Muérgicos! ¡Ya! ¡Icturálate! ¡No! Uno menos. ¡Han matado a un Mercenario! ¡No! 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 ¡Espartan, voy hacia vosotros! Recibid, Omaquí. Spartan, limpiad una zona de aterrizaje. ¡Viene un espíritu! ¡Fanthed! ¡Osiris, despejad la zona! ¡A la espera de tu confirmación, Spartan! Estoy en ello, Omaquí. ¡Despejado! Me estoy aproximando a tu posición. ¡Alto el fuego! Cuidado al disparar, viene un aliado. La comandante Palmer creyó que esto podría seros útil. Me gusta como piensa. Refuerzos Covenant se dirigen a las cámaras del Concilio de Ancianos. Se nos acaba el tiempo, Spartan. Abriremos camino hasta el Inquisidor. Listos para la extracción. Esperaré vuestra señal. ¡Osiris, arriba! ¡Me encargo del cañón! ¡Covenant, conmigo! ¡Arriba, transporte! ¡Despejad la zona de enemigos! ¡Despejad la zona de enemigos! Los cámaras del Concilio están al otro lado del patio. Spartan, las cámaras del Concilio de Ancianos están al otro extremo de ese patio. ¡A prisa! Hemos perdido contacto con las fuerzas del Inquisidor. Recibido, Omaquí. ¡Saquemos al Inquisidor! Un ruido hostil es en maniobre de ataque. ¡Un ruido hostil es en barro! ¡Te lo reруí en medio! ¡VDB certificate! ¡Qué bull roido! ¡Qué bull Roido hostil es en marco! ¡Oh, primera sólo de nosten! ¡VDB beaten! ¡VDB gerne! ¡Arribos! ¡Aquí! ¡La presa! ¡Callad! ¡Callad! ¡Los objetivos nos están dando! ¡Fuere! ¡Los objetivos! ¡Spirit llegando desde la derecha! ¡Aquí si tiene! ¡Espartan! Las fuerzas del Inquisitor llevan las de perder. ¿Cuánto os queda para alcanzar las cámaras? Estamos en ello. Aviso en cuanto estemos listos para la extracción. ¡Expecate a la pied! ¡Suscríbete! ¡Espera, Maki! ¡Pronto llegaremos al Inquisidor! ¡A la espera! ¡Casi hemos llegado! ¡Deprisa! Si queda una espada en Sankelios, será el Inquisidor. ¡En las cámaras del concilio! ¡Meteos ahí ya! ¡Cápsulas de instalación! ¡Avanzad, Osiris! ¡A la nada de vida! ¡A la nada de vida! ¡No! ¡No! ¡El Grey va a repartir bolteros! ¡Manchel no estable!